Ya casi, ya Pueden empezar, vamos a ver como Muy bien, pues bueno, una vez más Tenemos a ver un señal por aquí en este Y los lagos, pero vamos a llamar Ahora estamos usando a Palutena Y ahora vamos a aparecer de mar Y aquí vamos a cambiar a Palutena Ah, va a ser Palutena, Germen con Palutena Así es, Germen Bueno, Germen con Palutena Veamos que no se denuncia Y ya está Palutena tiene un par Sí, ya puede empezar, ya puede empezar Peto Contra Germen Es la primera vez Que yo veo a Palutena Puedes estar sagrados Porque no hay nadie Hermano Claro No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie No, no hay nadie ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!